Buenos días a todos. Yo voy a mostrarles el ponte que liga Rusia continental a Crimea. No, obviamente esto es una burla. Esto no es el ponte de Crimea. Esto es uno de los muchos pontes de Sancte Petroburgo sobre la flumina Niva. Y hace un gran tráfico de automóviles. Entonces, hay un fuerte ruido. No creo que pueda hablar. Yo estoy justo en la media etapa del ponte. Entre las dos torres. Puedes verlo. Yo me encuentro en la parte que puede ser aperita. Durante la noche este ponte, como casi todas las pontes de Sancte Petroburgo, se abren. Para permitirle navegación. Y ustedes pueden ver los signos que pueden ser aperitos. Lo que ustedes ven aquí es la Catedral Blanca y Blau. Es la Catedral de Smolny. Es una de las más bellas de Sancte Petroburgo. Es también muy alta. No puede salir. Pero puede ascender. Y tiene una bella vista. Y ya se puede que a Parán. Y ya también. Y ya está. Y ya. Ahora vamos a esta. Un gran tráfico de Cleveland-Una.